Música Los comisos y las adaptaciones que se han hecho en la entidad de Aspaz de Cantabria en los servicios que ofrece y a nivel de usuario ha sido el mantenerle en casa y el uso que se ha hecho de las mismas ha sido muy restringido. Música Pues la entidad nos ha apoyado permanentemente con llamadas telefónicas y atendiendo cualquier necesidad que pudiésemos tener los familiares. Yo me he sentido particularmente muy bien apoyada y no he echado en falta ningún otro tipo de atención. Con buen valor el que al ser una entidad en la que mi familia ha estado atendida durante muchísimos años saben perfectamente las necesidades o cómo le puede afectar el estar en casa y el estar sin acudir al centro. Las medidas de protección que ha tenido la entidad yo creo que han sido absolutamente adecuadas y la prueba está en que no ha habido ningún contagio en nuestra entidad. Música El impacto de la pandemia en mi salud física, bueno pues ha sido, calculo que como la de todo el mundo, el estar en casa nunca ayuda y más cuando ya tienes una determinada edad y al familiar pues muchísimo menos porque son personas que están acostumbradas a socializar dentro del centro y a tener unas terapias que en casa evidentemente no las han tenido. Música Me ha molestado muchísimo la mala información que hemos tenido o la desinformación porque han sido muy contradictorios en la información que se nos iba dando a través de los medios. Y eso es a mí lo que más incertidumbre me ha podido crear. Espero que todo esto nos haya servido de elección a todos y sobre todo a los que nos gobiernan para que esta situación no se pueda producir y que estamos un poquito más preparados si esto vuelve a suceder. Música